de la siguiente forma ¿Cuál es la rapidez de una piedra que está atada en un extremo de una cuerda? ¿Cuál es la rapidez de una piedra que está atada en un extremo de una cuerda? De 1.2 metros de longitud De 1.2 metros de longitud Si esta se mueve en un círculo Si esta se mueve En un círculo Con aceleración centrípeta De 2.5 metros por segundo al cuadrado Con aceleración centrípeta De 2.5 metros por segundo al cuadrado Punto y seguido Inciso B La cuerda está próxima A romperse La cuerda está próxima A romperse Si su tensión excede los 3 newtons Si su tensión excede los 3 newtons Punto y seguido ¿Cuál es la rapidez máxima? ¿Cuál es la rapidez máxima? ¿Cuál es la rapidez máxima? ¿Cuál es la rapidez máxima de una masa de 0.2 kilogramos? Atada al extremo de ella Atada al extremo de ella Bueno Si me entendieron Las explicaciones de ayer La masa es de 0.2 kilogramos Correcto Así me veo Entonces Este ejercicio es sumamente sencillo Bastante fácil Yo digo que lo podrían hacer Hasta sin que se los explicara Solo con ver las fórmulas ¿Verdad? Pero igual lo vamos a hacer Es bastante sencillo Nosotros Este sería el ejemplo 2 Sabemos que la aceleración centrípeta El globo Lo vimos Es igual A la velocidad Tangencial Al cuadrado Dividido el rango ¿Verdad? También vimos de que era Igual a la velocidad angular Al cuadrado Por el rango Por ahí tienen ustedes Esas Fórmulas Que son las que nos van a sacar El chance Entonces La pregunta ahí es ¿Cuál es la rapidez De una piedra Que está atada En un extremo de una cuerda De 1.2 metros De longitud Si esta se mueve En un círculo Con aceleración centrípeta De 2.5 metros Por segundo al cuadrado Ahí no dice La rapidez Ahí no dice Qué tipo de rapidez es Y ayer Yo les explicaba Que a veces Nosotros tenemos que Inferir el tipo de rapidez Que se está pidiendo ¿Verdad? Como es una aceleración centrípeta La que nos están dando Lo más probable es que La rapidez que nos estén pidiendo Sea la rapidez tangencial Porque la única otra Que podrían pedirnos Es la rapidez angular Pero Eso es En cinemática Se utiliza por Por ejemplo En cinemática Aquí Si nos están dando La aceleración centrípeta Nos dicen La aceleración centrípeta Es de 2.5 metros Por segundo Al cuadrado Miren Qué belleza Ahí está Excelente Y que El largo de la pita Que vendría a ser el radio Es de 1.2 La gran dificultad De estos temas Es el álgebra Muchas veces Por eso le damos énfasis A la intro A la mate Nosotros Porque ustedes tienen que estar Duchos para hacer despejes Y hacer una serie de cosas Esto Sería esto que está aquí Y este radio Sería esto Y cabal Solo habría que despejar La velocidad ¿Verdad? Solo habría que despejar Eso Esta parte Por el momento No la vamos a utilizar Solo esto Entonces Sería de Agarrar esta fórmula Y despejar La velocidad tangencial Habría que Encontrarla Y ahí es donde Yo les pregunto ¿Qué tan duchos Están en álgebra? Porque ahí Ya tendrían que utilizar Esos conocimientos De álgebra Primero sería Que Este radio Pasaría A multiplicar Por acá Radio Por aceleración Centrícola Sería igual a esto Y B Entonces Sería La raíz cuadrada Del radio Por la aceleración Centrícola ¿Verdad? Cero Entonces Sustituyamos valores La aceleración Centrícola 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 Sería 2.5 M 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 Por metro Cugar Dere countries Quedaría metro cuadrado Sobre segundo cuadrado Al sacar la raíz cuadrada Esa raíz cancelaría los cuadrados Y la respuesta sería En metros por segundo ¿Y todo ese Esa operación cuánto le da? 1.73 metros sobre segundo Muy bien Genero Excelente La velocidad A la que se está girando Entonces La piedra Con esa longitud Y soportando Esa aceleración centrípeta Es esa velocidad Tangencial Esta sería la velocidad tangencial ¿Sí? Entonces estaríamos refiriendo A esta velocidad A la velocidad con la que saldría Disparada La piedra Si se rompiera El movimiento circular Ayer explicamos a detalle Esa situación Y ahora nos preguntan En el inciso B La cuerda está próxima a romperse Si su tensión excede los 3 newton ¿Cuál es la rapidez máxima De una masa De 0.2 kilogramos Atada al extremo de Entonces Es esta misma pita ¿Verdad? Que mide 1.2 metros La misma pita Solo que ahora Solo que ahora si nos dan Una masa Nos dicen que la masa Es de 0.2 kilogramos Y lo más que aguanta La pita sin romperse Lo más que aguanta Es de 3 newtons ¿Verdad? Entonces Estos 3 newton Dice que La tensión máxima Que soporta la pita ¿Verdad? O sea la tensión Es la fuerza Que está ejerciéndose Sobre la pita Esa tensión La tensión máxima Es de 3 newton Entonces Ayer Explicamos Eso también Esta fuerza De tensión ¿Qué va a ser Para nosotros? ¿Qué representa Esta tensión Que viene hacia acá La tensión La fuerza centrípeta Así es Es la fuerza Centrípeta Perfecto Fuerza centrípeta ¿Verdad? Que es esta misma Tensión La tensión Es la fuerza centrípeta La tensión Es la que hace Que se forme El movimiento Circular ¿Y cómo averiguamos Entonces La máxima Velocidad A la que puede ¿Cuál es la rapidez Máxima? De una piedra De 0.2 Kilogramas Hasta Al extremo De ella Aquí a la masa Ya nos dicen Que la masa Es de 0.2 Kilogramas Encontrar primero La aceleración Centrípeta Y después Despejar en la fórmula De velocidad tangencial Ahí estamos Ahí estamos Claro Porque tenemos La fuerza centrípeta Que es de 3 metros Nosotros sabemos Que fuerza centrípeta Eso también lo dijimos Ayer Es igual a Masa por aceleración Centrípeta Así como por ahí Lo dijo Edgar Creo Esto sería 3 La masa Es de 0.2 Kilogramas Y entonces La aceleración Centrípeta La despejamos De aquí Aquí sería 3 newton Aquí sí le voy a poner La dimensional Aquí No se lo había puesto Pero agreguémoselo 3 newton Dividido 0.2 Kilogramos Igual A la aceleración Centrípeta Newton es Kilogramo Metro Segundo Cuadrado Miren Miren el análisis Dimensional Que bonito Los kilogramos Se van Y queda Todo En metros Segundo cuadrado Segundo cuadrado ¿Verdad? Que eso nos da Esta sería Esta sería nuestra Aceleración Centrípeta ¿Y para qué ¿Y para qué nos sirve Calcular la Aceleración Centrípeta? Porque dentro De la aceleración Centrípeta Está la velocidad Tangencial Es una cuestión Lógica Vamos a Más de orden De manejo De las variables Ese Esa operatividad Algebraica Es Es bien importante ¿Verdad? Entonces aquí Si despejamos Esto sería 15 Metros Segundo cuadrado El radio Ya sabemos Que es de 1.2 Metros Y Esto pasaría Aquí A multiplicar Quedaría El cuadrado 15 Por 1.2 El 18 Aquí quedaría Metros Cuadrados Segundo cuadrado Miren Solo por esta Lo voy a hacer Así Queda metros Sobre segundo cuadrado Para que ustedes Vean el análisis Dimensional Y Lo que todos Tienen por ahí La velocidad O la rapidez Máxima La que podría girar Esa piedra Bajo esas circunstancias Obviamente Sería A 4.24 Métros Por segundo La rapidez Obviamente Otra vez Sería Una rapidez Tangencial Estamos hablando Estamos hablando De una rapidez Tangencial Podríamos Transformarla A una Rapidez Angular Claro que sí Yo creería Que si ustedes Si yo les pido O sea ¿Cuál sería La rapidez angular Dada esta rapidez A la rapidez? Sí No Solo No 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 Veámoslo, veámoslo con un ejemplo. Right, parece que tenemos problemas de internet. Sí, que se le cortó un rato, ya lo escuchamos. Y pues, voy a poner mi teléfono, por si se vuelve a cortar. Pero igual, tratemos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Les voy a mandar una imagen, como siempre, de este ejercicio. Tiene una pregunta, ¿alrega dónde está el 3 Newton partido de 0.2 kilogramos? Tiene otras dimensiones que son kilogramos por metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, kilogramos por metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es el Newton, verdad? Ah. ¿No se mira muy bien? Eh, no, y aparte que no me entiendo muy bien por qué la cosa. Es porque el Newton es kilogramos por metros por segundo al cuadrado. O sea, descompuse el Newton. Descompuse el Newton en sus unidades elementales básicas, que son kilogramos por metros por segundo al cuadrado. El Newton es kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Para que diera el análisis dimensio. Gracias, Dino. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de energía? De la energía cinética que tienen los electrones girando alrededor del núcleo de un átomo. Que ahorita nosotros lo vamos a deducir, lo vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Ahora, estudiamos la bomba de hidrógeno. Dice así, ejemplo 3. Vamos a ver ejemplo 3. Entonces, en un átomo de hidrógeno, el electrón orbita alrededor del núcleo. En un átomo de hidrógeno, el electrón orbita alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo. Con una tracción de aproximadamente 8.2 por 10 a la menos 8. Núcleo. Punto y seguido. Si el radio de la órbita. Ahora, si el radio de la órbita es de 5.3. 10 por 10 a la menos 11 metros. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia a la que gira el electrón? ¿Cuál es la frecuencia a la que gira el electrón en revoluciones por segundo? En revoluciones por segundo. Y escriban ahí. Punto y final, ¿verdad? Escriban ahí la masa del electrón. Allá va. Un poquito. Eso lo pueden googlear ustedes ahí con sus smartphones. Pero anda alrededor de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Si ese fuera el ejercicio del examen final. Porque este es tema de examen final. Tengo el radio. Tengo el radio. Me preguntan la frecuencia. Tengo la masa. Y tengo la atracción. Esa atracción. ¿Qué es, muchachos? La tensión. La fuerza centrípeta. En realidad es la fuerza centrípeta. Aquí no hay tensión porque el electrón no está atado, ¿verdad? O sea, no es una pita o una cuerda. No. Es una fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo. Es una fuerza electromagnética en la que los dos se atraen. Y esa fuerza electromagnética tiene esta magnitud y vendría a ser nuestra fuerza centrípeta. ¿Verdad? Entonces, ahí están, muchachos. Si ya identificaron eso, lo que les están pidiendo es revoluciones. ¿Cuántas revoluciones? ¿Cuántas vueltas da por segundo el electrón? Que es lo que vamos a averiguar ahorita. Entonces, como decían por ahí hace un ratito, por los datos que me están dando. Miren. Fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Radia. Masa. Aquí nos hace falta la otra fórmula que dice fuerza centrípeta por aceleración centrípeta. Podría convenirnos por aquí porque tengo la fuerza centrípeta y tengo la masa del electrón. Entonces, podría convenirnos, por ejemplo, despejar la aceleración centrípeta. Dado que tengo la fuerza, que es 8.2 por 10 a la menos 8 newtons. Y la masa que es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y de aquí nos quedaría que la aceleración centrípeta que experimentaría el electrón sería ¿de cuánto? 9.01 por 10 a la 22. Así es. Así mérito serían metros segundo cuadrado. Aquí pasaría lo que me preguntan. Se cancelarían y quedarían. Que son las dimensionales de una aceleración centrípeta. Entonces, yo sé que la aceleración centrípeta es igual a esto o a esto. Y la frecuencia, la frecuencia en realidad lo que es, es esto. Miren, es una velocidad angular. Las frecuencias son velocidades angulares. Es lo mismo. O sea, lo que tenemos que encontrar en este inciso es W. Es esto. Entonces, ahora digo, aceleración centrípeta que ya la encontré es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, despejemos que a través, ¿verdad? Sería aceleración centrípeta lo que decíamos. Hace un rato. Despejamos y el radio pasaría a dividir y después saco raíz cuadrada y agrego raíz cuadrada a ambos lados. Y entonces ya, solo sustituido a aceleración centrípeta. Sería 9.1 por 10 a la 22 metros por segundo cuadrado. Dividido el radio, que lo tenemos por acá. 3 por 10 a la menos 11 metros. Y aquí va a pasar algo bien bonito. Aquí va a pasar algo bien chilero, decimos en buen chatín. Y hacemos un análisis dimensional. Observen que metros, me quedaría arriba, metros abajo se pueden cancelar. Los metros se cancelan en este caso. Y la pregunta sería, ¿por qué se cancelan los metros? Metros se cancelan con metros, dividido por 5.3 por 10 a la menos 10. Igual, raíz cuadrada, igual. Me queda 4.14, no. Mi velocidad angular. 4.12, algunos pueden quedarle 4.13, otros 4.14 o 12. Dependiendo de, como los metros se cancelan, me daría 1 partido segundo cuadrado. ¿Por qué los metros se eliminan? Porque los metros se eliminan. Esto sí quisiera explicárselos bien, por bien. Es un detallito ahí para los auxiliares, los futuros auxiliares. Sí. Ingeniero. Ajá. A mí me sale 4.12 por 10 a la 16. Porque yo utilicé el 9.01 y yo utilizo el 9.1. Perdón, muchachas. Es cierto. Tienes razón el compañero. 4.12, me comí el cero. Gracias. Excuse me, please. Hay problemas de concentración. Corríjanlo, por favor. Entonces, como esto, muchachas, es una velocidad angular y me quedé sin metros, ¿qué hago? ¿Qué se hace? ¿Qué unidad o qué nombre le asigno a la parte de arriba? ¿Por qué? Exactamente. Exactamente. Aquí, olímpicamente, nosotros tendríamos que agregar la palabra radianes. Radianes. ¿Por qué? Eso medio lo explicamos ayer. Lo explicamos un poquito ayer y lo voy a explicar otra vez ahorita. Los radianes ya son, no son unidades. La verdad es que no son, estrictamente hablando, unidades. No son unidades de medida. circular. Solo es una palabra que describe que el movimiento es un movimiento circular. circular. Es una distancia en sentido circular, los radianes. pero no son estrictamente una unidad de medida. Por eso, en el ejemplo que vimos ayer, los radianes se quitan olímpicamente y se pone metro. Porque no son una unidad como otra. Solo es una descripción de que el movimiento que se está dando es en sentido, es en formación circular. Esta es una velocidad angular. Angular. Entonces, lo único que cabe aquí son los radianes. Al eliminarse los metros, aquí lo único, lo que tienen que hacer ustedes es poner radianes. ¿Verdad? Para indicar de que pasamos de una unidad lineal a un movimiento lineal. Porque aquí, la aceleración centrípeta, tienen unidades lineales bien, pasa a unidades angulares. Y aquí, si estos son radianes por segundo, ya se pueden... ...pasar a lo que es... ...revoluciones. Una revolución, ustedes recordarán que tiene dos pi radianes. Se va con radianes. Y me queda... Perdón, aquí puse un cuadrado. Ya no sé qué pasó aquí. Permítame, pero mira. ¿Por qué? Aquí no tendría que ir al cuadrado. Por favor, borren este cuadrado, miren, porque no es una aceleración. El cuadrado se canceló con el radical, disculpen, tengo problemas de concentración. Hoy, no sé por qué. Tal vez desayuné mucho, tomé mucho café. Por favor, el cuadrado del denominador, porque es radianes. Uno sobre segundo, uno sobre radianes por segundo, radianes por segundo. Si no, no nos queda. ¿Sí? El radical eliminó este cuadrado, ¿eh? El radical. Fueron los metros y el cuadrado. Queda radianes por segundo. Y aquí queda... ¿Cuánta revolución en un char? 4.12 por 10 a la 16. Dividido 2 pi. Me queda... Eso, miren. Sí. Eso da. 6.55, 56 por ahí. Por 10 a la 15 revoluciones por segundo. ¿Cuánto? ¿Cuál es la revolución en el tono? ¿Es alrededor de un núcleo de hidrógeno? Eso, con 15 ceros. Para allá. Millones de millones de millones de vueltas por segundo. Permítanme un momentito. Solo... Atiendo una... Una llamada aquí que... Que es importante. Ahorita... Retomamos la... 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 No... Gracias. 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 Que no esté muy claro o más o menos. Entonces, miren pues, este es como el cuarto ejercicio que hacemos, creo yo. El de hoy es el tercero. Y ayer ejemplificamos un par de veces eso. Un ejemplo como tal, con enunciado y todo, pero cuando estábamos en la parte teórica hicimos uno. Entonces, yo creería que con estos cuatro ejercicios ya tendrían ustedes que tirarse al agua. Les voy a dejar uno de tarea ahorita, para quienes quieran divertirse haciéndolo más tardecito. ¿Sí? A ver, ¿qué tal? Hagan este. ¿Qué fuerza centrípeta se requiere para mantener a una masa de 1.5 kilogramos? ¿Qué fuerza centrípeta se requiere para mantener a una masa de 1.5 kilogramos? Que se mueve en un círculo de radio. ¿Poner una masa de 1.5 kilogramos? que se mueve en un círculo de radio que se mueve en un círculo de radio 0.4 metros a una rapidez de 4 metros por segundo a una rapidez de 4 metros por segundo háganla pues, 5 minutos para hacerlo vivos, vivos intenten hacerlo hombre los que van a ganar el curso al menos hombre, ojalá que todos, mucha, vivo los quiero pero ahorita, eh intenten hacerlo intenten hacerlo así estudian menos para el examen ¿de acuerdo? vamos, vamos, trabajando les voy a dar 5 minutos voy a atender aquí una cuestioncita y en 5 minutos regreso ojalá ya lo hayan terminado intenten hacerlo, está fácil si me entendieron este ejercicio si me han entendido el anterior ingeniero no da 60 60 60 no tengo la respuesta aquí Edgar alguien más ya lo hizo y le salió o no 60 porque eso lo de multiplicar 1.6 si da 60 ingeniero ¿verdad? va va entonces si quieren hagamos eso ya termínenlo y los que vayan terminando si quieren pueden salir eso era lo que teníamos preparado para la clase de hoy mañana por favor no falten porque mañana entramos a a ver energía mañana ya entramos formalmente a ver lo que es energía su relación con el trabajo que es sumamente importante y vamos a ver potencia también ya entramos a la recta final del curso entonces los espero yo mañana terminen de hacerlo y si ya lo terminaron nos vemos mañana y si tienen otros exámenes vayan a estudiar para sus exámenes dejémoslo hasta ahí por el día de hoy pues cuídense mucho los veo mañana feliz día feliz día nos vemos en enero feliz día